Yo soy el jardinero, si yo soy, pero el jardinero del rosal mas bello del mundo Las mujeres, ellas, que aunque mal paguen, son las preferidas toda la vida En cada jardín, yo tengo una flor Yo tengo una flor, tengo una flor de amor En cada jardín, yo tengo una flor, yo tengo una flor, tengo una flor de amor Alexa, Asunción Freire, la niña consentida de Norberto, en el Pájaro Guajira Donde están las playas, el que se baña, se amaña compadre En cada jardín, yo tengo una flor, yo tengo una flor, tengo una flor de amor en cada jardín yo tengo una flor, yo tengo una flor, tengo una flor de amor. Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero, las mujeres son las flores y yo soy el jardinero. Para mí el mundo es muy bello, rodeado de corazones, para mí el mundo es muy bello, rodeado de corazones. Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero, las mujeres son las flores y yo soy el jardinero. Soy el dueño de las flores, soy el dueño de las flores. Soy el dueño de las flores, soy el dueño de las flores. Soy el dueño de las flores, soy el dueño de las flores Soy el dueño de las flores, soy el dueño de las flores Soy el dueño de las flores, soy el dueño de las flores